¡Joder! Pero fíjate todo corren menos... ¡Uy! ¡Huy! Nomás se queda ahí para... ¡Joder! Por eso le digo que con ella no quiero despejar. ¡Ay! ¡Chavo! ¡Chavo! Scope Scope Sus gritos ¿Y qué? ¡Oh Dios! No, no lléanme Je lo ll oben Se lo lloro ¡Chavo! 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 Pa' aprender ¡Para aprender! ¡Chavo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!